Bueno, esto fue una competencia que todos los de la selección la preparamos muy bien. Estuvimos varios días antes acá, planificando y optimizando detalles en el circuito. Sabíamos que era un circuito muy complicado, de mucha velocidad. Normalmente no estamos acostumbrados a hacer ese ritmo, que era bien rápido. Los corredores habían top mundial aquí y tratamos de hacer lo mejor que se pudo. En mi caso, traté de estar ahí. Una de las cosas que me dije ayer fue que quinto, yendo de quinto en las filas, podía obtener una medalla. Así traté de hacerlo. Me daba para ir como de quinto ahí, quinto, sexto. Y sabía que cualquier cosa podía pasar. Quería aprovecharme de las ruedas de los que iban en ese momento adelante mío. Lo traté de hacer así. Creo que estuve muy cerca de la medalla también en algún punto de la carrera. Ya en las últimas dos vueltas perdí un poco la rueda del brasileño y del argentino. Sin embargo, hice un esfuerzo bastante fuerte. Traté de hacer lo mejor que pude, de optimizar todo lo que se pudo en la competencia. Y al final creo que tenemos un resultado donde teníamos que estar. Ahora seguir hacia adelante.